Ahora ha sido muy duro, durante más de 50 días con las puertas cerradas, asumiendo gastos de un local, gastos personales de casa, sin ningún tipo de ingresos, sin ninguna ayuda que nos llegan, ni por parte del gobierno ni de nadie. Y nada, abrimos hoy las puertas con un poquito de esperanza, poquito solo porque Lanzarote es una isla completamente turística. En Arrecife tenemos un poquito más de población, pero tenemos tantísimos locales donde no sé si habrá suficiente capacidad de clientes para todos. Intentaremos abrir hoy por la mañana, ya hemos tenido algunas llamadas con un poquito de reservas y eso durante todo el día. Esperemos que sea suficiente, no creo que sea solo que porque esta semana sea el arranque, pase como lo de hacer deporte y eso, que solo sea esto, sino que continúe porque de lo contrario. Tenemos varias medidas de seguridad, los geles para desinfección de las manos, la separación de las mesas, ir atendiendo más, dándole prioridad a quien reserve, a quien llegue y... Siempre desinfectando la zona cada vez que entre un cliente. Claro, por supuesto, si alguien entra al baño, tendré que dejar lo que esté haciendo para ir a desinfectar y... Nosotros dos, que somos los dos autónomos, porque los empleados los tenemos en el ERTE y hasta que no veamos una mejoría real, no lo voy a evitar del ERTE. No se le puede afectar para saber si yo ven. Tengo que saber si yo les puedo pagar a fin de mes. Yo he tenido dos meses tirando de ahorros, de tarjetas de crédito, de todo, y no me puedo decirle a un empleado ven sin darle la garantía de que voy a tener una venta suficiente como para pagarles. Preferemos sacrificarlo nosotros y no sacrificar los aéreos. De todo modo, como de momento es solo la terraza, pensamos que podemos los dos con las mesitas que tenemos fuera. Antes éramos seis personas trabajando. Nos quedamos ya después en cuatro y ahora ya nos quedamos en dos. Gracias. Gracias. Gracias.